¡Por favor, Oscar! Una feria que ha gastado Pero si es con sus amigos Eso nunca le ha importado Eso, duro parque Su aleja la piel Su apoyo, su compadre Monjunio Y los carros cargados Desde el ejido Calapa Pero en San Luis, San Luis Falle en el Jack in the Box Donde cayeron y creeran Ful patro para informarle Que se vean Que colado ¿Estás? G